Puedes tener acceso a material exclusivo de Caso Cerrado. Entra ya a telemundo.com y busca Caso Cerrado. Ahí encontrarás los casos más controversiales, videos exclusivos, fotografías y la repetición del caso más reciente. Caso Cerrado. Alberto demanda a su expareja Susset y viene a pedir la custodia de su hijo que tiene 13 años de edad y que él realmente no conoce porque no ha compartido tiempo con él. Parte por circunstancias de la vida y parte porque, no sé, ya veremos. Ellos tuvieron una relación en Cuba, ella ya tenía un niño, sale embarazada de él. Al tiempo se pelean, ella se muda a otro sitio, él se queda en su casa con su mamá y eventualmente ella viene y le dice, mira, mi padre que está en Estados Unidos me ha reclamado a mí y a los niños, vengo a pedirte la firma. Él dice que no se negó en dar la firma de su hijo porque quería un mejor futuro y ella viene a Estados Unidos aquí. Pasan 13 años, él llegó de Cuba hace poco, nunca se comunicaron de acuerdo a él, ella nunca se comunicó con él, nunca le mandó fotos del niño, nunca le mandó a decir cómo estaba. Cuando llega aquí hace todo tipo de esfuerzo para buscarla, la encuentra a través de un amigo que la ayuda con Facebook y va a ver al niño. Él dice que el niño no es normal, tiene comportamientos extraños, no habla correctamente, no habla en oraciones, habla en palabras. También dice que cuando el niño se enfada o le da coraje, se pega, él mismo se pega, se hace daño. Y por eso él quiere la custodia del niño para entonces ahora llevarlo a todo tipo de médico a ver qué situación y cómo puede mejorar el comportamiento del hijo. Ella alega de que él nunca le ha importado, nunca ha estado presente en la vida del niño, que ella ha sido la encargada de ese niño, de él y de su hermano junto con su papá. ¿Qué tiene el niño? ¿Tiene algo? Mire, doctora, el niño lo que tiene es problemas de atraso en el lenguaje. Aquí le llaman spirit language. El niño cuando nació, él era muy tranquilito, usted ve, y entonces después del tiempo yo supe que el niño tenía el umbilical enredado en el cuello porque me hicieron cesárea. Cuando yo llegué a este país, al cabo de los... Ese niño que es mío, ese niño que es mío, tú eras mejor si tú hubieras hecho lo que tenías que hacer. O sea, me estás diciendo que tuvo falta de oxígeno. Sí. ¿Y tiene algún tipo de retraso? ¿Tú lo has llevado a un psicólogo? Yo lo he llevado a terapia, él está en clases especiales. ¿Lo han evaluado alguna vez? ¿Ha sido evaluado? Neurologos. No ha llevado nada, son mentiras. Neurologos y en el hospital que le hicieron un scan. Ok. Y el único diagnóstico que te dieron era que tenía impedimentos de lenguaje. Sí. No tiene otro tipo de... No me han dicho nada. Y sin embargo, cuando se enfada, ¿es verdad que se pega? No, doctora, eso es un momento determinado. Como que él hace así porque... ¿Qué es un momento determinado? Es que quiere expresar lo que quiere hablar y como no puede hablar, entonces... No quiere apañar, no quiere apañar. Se frustraba, pero ya le está preciendo, él poco a poco... ¿Él está en la escuela? Él va a la escuela, es un niño muy educado y saca buena conducta y buenas notas. ¿En qué grado está? En séptimo. En séptimo puesto, porque esa no sabe nada, no sabe nada. En séptimo puesto, no, niño. En séptimo puesto que está ahí. En séptimo puesto. En séptimo puesto. ¿Y tú me trajiste sus calificaciones? No, doctora. No tiene ningún reporte de la escuela ni nada. No, doctora. Y llevar las pruebas de las cosas y decir, mire, el niño está bien, mirele las calificaciones, todo está perfecto. Ok. ¿Quién trae testigos en el caso? Yo traje testigos. Testigos. Pasemos al testigo de la demandada. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo hace testigo. ¿Su nombre? Roberto. Roberto. ¿Quién es usted? Yo soy el padre de ella. Ah, usted es el padre de ella, el abuelo de los niños y el que la reclamó para venir. No soy el que la reclamé de Cuba. Ok. Yo soy el que la mantengo a ella y a sus dos hijos desde que los traje de Cuba. Y este individuo que usted ve ahí, él firmó la salida de su hijo de Cuba. Ya lo sé. Para que mi hija le dejara su casa en Cuba. Si no, él no le hubiera dado la salida. Dile a tu hija. ¿La casa de dónde es Cuba? Dile a tu hija. ¿Qué es un trueque? Si ella no le hubiera dado la casa, él no firma. Él no firma. ¿Qué es lo que le hagas? Él no firma. Después de todos esos años, no sé cómo se le arregló para llegar aquí y ahora viene. Él no trabaja. Él dice que trabaja, él no trabaja. Mira, gordo, el pancho. El chico agregado con una familia y parece que le han dicho que como el niño recibe un cheque por su deshabilidad, ese es todo el problema que él tiene. O sea, el niño está discapacitado. El niño está discapacitado. Entonces, tu hija no me está hablando, claro. Ese es todo el problema. Tu hija no me está hablando, claro, porque yo le estoy preguntando y no me dice que está discapacitado. Él no me deja hablar. ¿Quién más tiene testigos en el caso? Yo tengo testigos, yo aquí tengo testigos, pero bueno, si ella lo autoriza, porque yo tengo testigos. ¿Y por qué si yo lo autorizo? Porque es el hijo tuyo. ¿Y por qué tú eres tan fresco a traer al niño? Porque tu hijo sabe lo que está pasando en tu casa. ¿Por qué tú no me hablas claro a mí? Doctora, ¿por qué él no me deja hablar? No, perdóname. Tú y yo hablamos aquí y tú pudiste haberme dicho... Doctora, porque yo quiero que usted me ayude. Yo no quiero que me quiten el niño. Doctora, él es deshabilitado por el problemita que tiene de que tiene atraso en el lenguaje. Él va a clases especiales. ¿Por ese problemita? Sí. ¿Ese problemón? Doctora, yo lo he llevado. ¿Y a qué le va a la hospital? Mira, el cínico que él... Mira, ¿tú sabes cómo él le enseña al hijo, al hijo mío que es de ella? El hijo mío, ¿tú sabes cómo le enseña, eh? Frente al televisor gritándole las palabras. Di esto, di lo otro. Tú sabes muy bien que un niño... Yo no he visto nada de eso. Un niño así con ese tipo de problema. Ok. No lo puedo hacer. Escúchenme. Y tú eras muy fresco a traer a mi hijo. Escúchenme. Escúchenme. ¿Quién es tu testigo en este caso? El hijo de ella. ¿Mi hijo? El hijo de ella. El hijastro mío. ¿Cómo tú vas a ver el niño aquí? El hijastro. El hijastro. Mi hijo es un menor de edad. Tú no puedes traer a mi hijo de ella. Pero tú sabes por qué fue a mi casa. ¿Tú sabes por qué fue? Porque estaba viendo todas las cosas que ustedes estaban haciendo. Yo le he hecho nada. ¡Susé! ¡Susé! Acusó para ti que yo he hecho nada. ¿Por qué tú no quieres que pase tu hijo mayor? No, doctora, yo si lo puedo pasar, yo no le doy nada. Vamos a pasarlo. Ella me dio permiso, por favor. Buenas tardes. ¿Quién te dio permiso a ti para venir aquí? Su mamá a él se lo dio. Ven aquí. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. Señor, ¿sabe cómo se llama eso que usted acaba de hacer? Eso se llama... Usted está intimidando a un testigo que es menor de edad. Y le voy a contar que se va a la cárcel por hacer eso que usted acaba de hacer. Y aquí es peor porque se está grabando y todo. O sea, que aprenda y no haga eso más. Este tipo es un cínico. Oye, el pueblo es un cínico. Vamos a hacer un recés y regresamos inmediatamente. No, miren, estos son tonterías de estos seres humanos absurdos y bestiales y salvajes. ¿Usted cree que lo puede tener así mi niño con ese hombre? ¿Está bien? Suena, suena, tranquila. Llámame a Peñate, por favor. Detective Peñate, este hombre le acaba de dar golpes a esta mujer frente a mis ojos. Yo lo vi. Caso cerrado.